¿Cómo se gasta cada uno de los pesos que los montevianos vierten? ¿Cómo se gasta cada uno de los pesos que los montevianos vierten? ¿Cómo se gasta cada uno de los pesos que los montevianos vierten? ¿Cómo se gasta cada uno de los pesos que los montevianos vierten? ¿Cómo se gasta cada uno de los pesos que los montevianos vierten?